Y también le contamos que un inesperado crimen se desayó en Hacienda Highs, ya que ahí se encontró el cuerpo sin vida de una niña en espantosas circunstancias. Bueno, Josué Brandt tiene la información de este trágico episodio. Josué, buenas tardes. Así es, muy buenas tardes. Las autoridades siguen investigando la causa de muerte de una menor que fue encontrada en un sendero que sirve como paso de caballo en Hacienda High. Esta mañana, extraoficialmente, se dice que se trata de una niña entre las edades de 7 a 10 años de edad. Según las autoridades, el carave fue encontrado dentro de una maleta. El sheriff cree que los restos fueron dejados en el lugar dentro de las 24 horas y el descubrimiento se realizó alrededor de las 10 y media de la mañana en Green Mall Drive por el personal de Parque y Recreaciones del Condado. Hasta el momento se desconoce la causa de muerte de la víctima y el caso sigue bajo investigación. Las autoridades dicen que la víctima fue declarada muerte en escena. Cualquier persona con información puede acudir al departamento del sheriff del Condado de Los Ángeles. En Hacienda High, José Ebran, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. Muchísimas gracias, José, por este reporte.